Ya han transcurrido ocho días desde que decenas de personas regresaron a la capital, luego de salir a disfrutar a los diferentes lugares turísticos aprovechando el azueto de Semana Santa. Y con este retorno ha sido inevitable el aumento de pacientes en los centros de triaje, buscando asistencia médica con síntomas de COVID-19. Así lo confirma Daniel Morales, coordinador de la unidad de estabilización ubicada en el Centro Cívico Gubernamental. Solo fue este fin de semana que ya la afluencia de pacientes comenzó a subir un poco, pero un porcentaje bastante bajo, pero sí algo significativo debido a que no habíamos visto las cifras ya en semanas anteriores. Subió prácticamente un 5%, por así decirlo, un 5 o 10%. Asimismo, en el Instituto Cardiopulmonar El Tórax, donde en semanas anteriores llegó a registrar cero pacientes en la unidad de COVID, el día de hoy su ocupación hospitalaria es del 40%, manifestó la portavoz Nia Carvajal. Gracias a Dios seguimos en cero personas fallecidas, este estadístico lo tenemos en registro aproximadamente un mes, ocho días, y también tenemos lo que son cero altas médicas. Sin embargo, tenemos dos pacientes hospitalizados durante este fin de semana con un 40% de ocupación hospitalaria. Por su parte, Ruka Alvarado, coordinadora de uno de los puntos de vacunación anti-COVID, considera que la única forma de seguir haciéndole frente al virus es siendo responsable con las vacunas, y nos recuerda las dosis que se están aplicando. Estamos aplicando primeras, segundas y también su primer refuerzo o la tercera dosis que ustedes le llaman. Y a partir del día de hoy, ya iniciamos con nuestro segundo refuerzo o la cuarta dosis, como ustedes están diciendo. Sin embargo, solamente se está aplicando a personal de salud y a las personas mayores de 60 años en adelante. Otra de las observaciones que hacen los coordinadores de los centros de estabilización es que sigue llegando población que no cuentan con ninguna dosis de la vacuna contra el COVID-19. Desde Ciampa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Janet Lagos.